Hola, mi nombre es Diego Peña y estoy desde el Parque Botero. Como nos estamos preparando para el cantinazo, voy a llevar a Elizabeth para que le coja el tono a la música de Cantina. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Perdón, te interrumpo, entonces te voy a bautizar. Antioqueño patrocinará el cantinazo de la feria con artistas como Darío Gómez, El Charrito Negro, Luis Alberto Posada, John Alex Castaño, Pipe Bueno, Los Caballeros de la Cantina y Franci, La Voz de América, este 8 de agosto en La Macarena. Y yo estaré con Elizabeth, Benjamin y Pedro, tres extranjeros que vivirán la experiencia antioqueño 31-9. Porque con el antioqueño, la feria sí es feria.